Música Buenos días queridos seguidores Hoy hace algunos días que no grabo Porque estábamos con la restauración De las mesas que les mostré No sé si les mostré el otro día, no me acuerdo Y las tres sillas Y hoy tenemos que ir a dejarle A una de mis clientas La señora Lorena que se me está viendo en este vlog Muchos saludos señora Lorena Pues ahí estuvimos Lijando, barnizando Llevo un poquito de tiempo Porque hubo ponerle brillo Yo estoy haciendo pequeños videos Así short para que los vean Y que se me hace un poquito más fácil Que agregarlo a los vlogs Porque si no mucha edición Mucha edición Y bueno aquí saludándoles Porque hoy está en Giving Y anda todo el mundo enarbolado aquí Los vecinos también Haciendo el pavo Imagínense Aquí anda alguien No puedo grabar muy mucho hoy Está la gente revolucionada Hice hoy el chile, el picante Le tocó a mí Y aquí está la terminación de la mesa Y como ustedes saben muy bien Yo no tengo mucho espacio Y estoy luchando aquí Aquí están dos sillas Y la otra silla está para allá Pero ahora mi esposito va a venir Y la vamos a llevar a la casa de la señora Lorena Ayer lo puse Y hoy ya dijeron que lo querían Así que vamos a ir a llevar el delivery El día de hoy Y tengo otra entrega también Pero o sea que ahora vendrán a ver la ropa Y mi hijo está durmiendo Porque vino a las 6 de la mañana del trabajo Y hoy no se puede hacer mucho relajo Así que les mostraré un poco el delivery Y no vamos a salir a ningún lado Así que eso es lo que grabaré el día de hoy Nada más me parece Porque no tenemos restauración por el momento Ni mudanza Por esto de los feriados Está complicado esto de los feriados Entonces la gente no se quiere mudar Bueno, aquí saludándoles Y diciéndoles que por favor Se suscriban Den like Comenten Y compartan el video Por favor Bueno gente En un rato les veo con el delivery 12 segundos después Y hoy Día de Tengibin Ya frío Y el cielo Bastante despejado Ah, los pocitos ahí ya vino Miren El problema es el parqueo Como siempre Aquí en esta El parqueo es una complicación Ahora vamos a cargar el juego Lo más rápido que podamos Porque la señora nos espera 11 y media Estamos desarmando la mesa Para llevarla al delivery Bueno, aquí ya está cargado Ah, miren qué es el juego Y ya nos vamos Ah La casa de la señora Lorena Bueno, hoy Tengibin Está bien bonito Ya dejamos Este El delivery El jueguito ese De mesa y sillas Y ya me estaban llamando Pero desgraciadamente Se vendió muy rápido Eh Nuestra Nuestra clienta Nuestras clientas Ya conocen Cómo trabajamos Y nos tienen confianza Aquí mostrándole un poco El parque Bueno, también se va El juego Del living Las ventas Son de un momento a otro Bueno, gente Aquí mostrándole Lo que la señora vecina ha hecho Ha estado ocupada La vecina hoy Cocinando Este es el chile Lo único Y la ensalada Que he hecho yo Y la señora Ha hecho estas tortillitas Que Después en un blog Vamos a indicarle La señora está escondida ahí Porque No quiere salir No quiere mostrar su linda cara Y aquí Tenemos El pavo Que lo hemos hecho con Naranja agria Y aquí de este lado Está el pernil Que ya se está tostando Pero no se puede ver bien todavía Y aquí tenemos el maíz Que el maíz solo le hervimos Bueno, en un rato Gente, les veo Ay Y bueno Son como las Nueve Y nuestro bebé Nos sacó apurado Miren lo que es esto Cerveza por todos lados Se nota que es Holiday hoy El día del pavo El día de dar gracias Miren A platos Mirados en la calle Y algunos vecinos Que ya se están preparando Para La navidad Miguel y War Todavía ni han armado el árbol No está muy Muy Frío Está templado Y ahora El blooper Alejandro va a hacer Que salga una rata Y yo salga volando De aquí Con la cámara Y mi espósito Sacude la cabeza En serio Les tengo pánico A esos animales Tengo mucho miedo Ay Esas bolsas Dios mío Pues bueno Voy a ver si llego viva Hasta el estacionamiento Al rato les veo Y les muestro Cómo están los negocios Hoy Yo apartándome De la bolsa Ay no Recién acabamos de llegar Y estaba todo cerrado Solamente mi hijo Yo creo que Se equivocó No sé Fuimos Y el Walmart Estaba cerrado No voy a estar Que también Me voy también Por eso no No grabé nada Pues bueno Con esto me despido Del bro Porque no vamos A hacer más nada Están todas las Sobras de la comida Ahí No vamos a hacer más nada No vamos a acostar Este Bueno Invitándolos Que se suscriban Que den like Que comenten Que Que compartan En el video Y bueno Algún día seremos Una gran familia Para los que recuerdan A Audinho Miren Aquí está Y ahora tienen Sus amiguitos